Carlos, ¿qué te dice el cariño? No, increíble, hay que... la verdad contentos siempre por el cariño que me demuestran y bueno, es por ellos que nosotros nos matamos en la cancha para darles una alegría para que estén contentos por un buen resultado de la selección y se lo merecen vamos a ir a hacer buenos partidos preparándonos obviamente para lo más importante que se viene en septiembre Se ve buen semblante en todos Carlos y buenos ánimos Sí, la verdad que el cuerpo técnico tiene toda la buena onda, han hecho un buen grupo hay armonía, hay paz y creo que así se puede trabajar tranquilo de la mejor manera enfocado en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que mejorar y creo que eso es lo más lindo, disfrutar lo que hace, disfrutar el día a día, disfrutar de estar en la selección creo que el puesto está bien cubierto, estamos tranquilos por eso, con Billy nos llevamos muy bien entonces bueno, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y esperemos que también en todos los puestos haya mucha competencia y esa competencia sana y bueno, todos peleamos el mismo objetivo, creo que eso es lo más lindo y por lo que estamos entrenando en este microciclo Sí, es lindo, es lindo porque bueno, muchos chicos somos acá a veces no pueden ir todos a la paz, no pueden ir tus padres, tus hermanos, no sé, tus primos, tus amigos en cambio que lo vean aquí, que vean aquí a la selección, va a ser lindo y nosotros tenemos también mucha expectativa con que vaya mucha gente a vernos esperemos que el clima acompañe, que mejore porque estos dos días hizo bastante frío y aquí no se está acostumbrado a sufrir mucho de frío hace un poquito de frío y ya nos abrigamos demasiado pero no, contento que también se juega aquí esperemos que pronto se pueda jugar en otro departamento porque la selección es de todos y bueno, sería lindo, no sé, que otra vez se juega en otro departamento no sé, Cochabamba, Orur o ciudades que estén capacitadas para recibir a la selección y los partidos normalmente de fecha FIFA nunca jugamos en la altura entonces creo que hay que variar pero obviamente nuestra sede es La Paz nos sentimos cómodos ahí anduvimos muy bien la última eliminatoria ganamos partidos importantes por ahí nos faltó un poquito más pero bueno, creo que tenemos que saber jugar tanto ahí arriba como aquí abajo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!